¡Muy buenos días! Bienvenidos a este reporte federal del día, viernes 17 de julio, hoy último día de la semana, ¿cómo anda? Buen día Juan Manuel Robledo. Buen día Marce, con un solcito, hermoso día para comenzar este reporte federal, 5 grados la temperatura aquí en la ciudad de Pilar, la máxima para hoy 18 grados y en aumento como veníamos avisando, mañana vamos a tener una máxima de 23 grados, esperan algunas lluvias para mañana sábado y para el domingo máxima de 24 grados. Este viernes que trae un montón de sorpresas y un montón de noticias y ya le parece que comenzamos con las portadas de los principales matutinos de nuestro país para comenzar con el diario regional de Pilar, el diario regional de Pilar que tiene como principal noticia apertura controlada. En instantes va a estar dando la conferencia de prensa grabada el presidente de la Nación, Alberto Fernández, viendo y esperando las libertades que vamos a tener después de esta cuarentena desde ya 120 días. Apertura controlada, dice el diario regional de Pilar, reabrirán industrias, comercios de cercanía y construcción, se permitiría la venta de indumentaria con retiro en el local, pero no se habilitarán las salidas ni los bares ni restaurantes, ni restaurantes, lo anuncian hoy Fernández, Kicillof y Larreta. En la parte superior, otro pilarense de primera, Lautaro Rinaldi, firmó con Aldo Siby de Mar del Plata, será compañero de Luis Ingolotti. Y felicitaciones, sin soluciones los cortes de luz otra vez en el foco de las discusiones, con el frío volvieron los apagones y la bronca de los vecinos, el crecimiento desordenado, inversiones que no alcanzan son algunos de los motivos. Un comedor pide ayuda alimentaria para seguir asistiendo a más de 300 personas, los veterinarios locales atenderán gratis a los perros rescatistas de bomberos. Y la parte inferior, última noticia del diario regional de Pilar de hoy, al menos 5 empresas del parque afectadas por contagios en todas, se detectaron casos positivos entre trabajadores, volvió a cerrar el supermercado Jumbo de Delviso. Esta es la noticia del diario regional de Pilar. Muy bien, Crónica dice en la parte central, la decisión más difícil, pese al pico, flexibilizan la cuarentena. Tras reunirse con el equipo de infectólogos, el presidente Alberto Fernández definió cómo será la nueva etapa, ya que aunque los casos están en su máximo nivel, se avanzará hacia una reapertura gradual en el AMBA. Se espera para hoy el anuncio. La parte superior de su portada dice, otra complicación para la salud. El 80% de los argentinos subió de peso durante el aislamiento. Especialistas afirmaron que los trastornos para dormir y la falta de la rutina fueron factores de que grabaron este problema. Reconciliados, Menem y Zulema vuelven a dar el sí en uno de sus márgenes. Dice también que Fedeval superó el cáncer. Lo reveló emocionado. El actor contó que el tumor que tenía en el intestino ya no está. Página 12. En su imagen central, un bidón de aceite de Vicentín dice, todo aceitado. ¿Cómo funcionó el sistema para basear Vicentín? El estudio oficial que encargó el Banco Nación, el que tuvo acceso página 12, revela que en solo 6 meses la sinalera perdió el 93% de su patrimonio neto. Pasamos al diario Clarín. Sí señor, nota principal en el extremo superior de Clarín. Liga Española celebración real conquistó su 34º título mientras el Barça se hundió en la recta final y Messi explotó. Escuché las declaraciones de Messi muy enojado. Mediócre, dijo que era el equipo. Con este equipo no podemos ganar nada. Seguramente el mensaje para el presidente del Barcelona. Que encima ayer el Barcelona perdió 2 a 1 contra los Asuna. Y Messi volvió a convertir después de dos partidos. Increíble Messi. Otro Messi. Estamos disfrutando. Tini y trapero que a una fórmula explosiva otra noticia de Clarín. Ella dice, es el nuevo clip de la estrella pop, ahora más sexy. Nota en el centro del diario, el presidente defendió el pacto con Irán que firmó Cristina. Y antes criticaba, tema del día, la investigación del ataque terrorista a la AMIA en 1994. Además de los vaivenes con Venezuela. Luego de que lo criticara un relator, K. Fernández, le aclaró que su postura con Maduro nunca cambió. Por la fuerza, un centro de Parque Patricios de los 5 bloqueados por camioneros. Volvieron los bloqueos de Moyano, manifestantes de camioneros. Paralizaron durante 5 horas la distribución desde centros logísticos de Mercado Libre. Munro, Alcina, Lanús, Patricios y Sarandí reclaman que los trabajadores pasen a su sindicato. Pero ellos se niegan. Tremendo esta situación. Cuarentena con más comercios, paseos y runners. La vuelta a la fase anterior. Alberto Fernández, Junto Rodríguez, Larrete y Kicillof anunciarán hoy la salida del aislamiento rígido. Y la vuelta a la fase 3. Es lo que estamos esperando todos. Estas son las principales noticias que manifiesta Clarín en su periódico desde viernes 17 de julio. Bueno, rápido pasamos a Diario de la Prensa. Hoy se anuncia el cambio de fase. Es la noticia del día, me parece. Es lo que estamos esperando todos. En el periódico Olé, en su tapa también refleja el enojo de Lionel Messi. El hincha número uno. Dice, el Real se llevó la liga. El Barça perdió y Leo fue durísimo. Pidió autocrítica, intensidad y ganas. Advirtió que así iban a perder con el Napoli por la Champions. En la parte superior, Leeds ganó uno a cero. El loco está a punto. Dice Olé. El equipo de Bielsa quedó a un pasito de subir a la Premier. Y opina, bueno, su hermano Rafael. Allá Marcelo es como un rockstar. Eran el loco Bielsa. Bueno, estos fueron los titulares de los principales diarios del país. La verdad que hoy la noticia creo que es qué va a pasar con la cuarentena. Sí, señor, a las 9 y 18 en punto, luego de la lectura de cada una de las portadas y a la espera del anuncio que hará al mediodía el presidente de la Nación, Alberto Fernández, les traigo como para apaciguar un poco todas estas cuestiones, las novedades o las malas nuevas, estas imágenes tiernas que nos muestra a un niño bañándose en su biblioteca. Lejos de eso estamos nosotros. Estamos recién el 17 de julio, esperando seguramente que llegue el veranito, pero el fin de semana tenemos un calor. Con estos patitos, fíjese cómo se divierte de tanto en tanto. Chapoteando en el agua se llamaría esta imagen del día, Marcelo. Hermoso, hermoso video. Bueno, muy bien. Fin de semana, hoy último programa, día viernes. Lindo para irse con algo de música del litoral, ¿qué le parece? Me encanta, me encanta la música del litoral. Antes quiero decir que, así como lo estabas leyendo vos en las portadas de los diarios, el domingo para el que quiere ir agendándose a las 10 de la mañana juega Leeds de Marcelo Bielsa. Con una victoria, asciende. Y ya igualmente, el loco Bielsa, como bien lo leía y como lo venimos viendo, ya tiene su estatua, ya tiene restaurantes con su nombre, panaderías. Lo aman en esta ciudad de Inglaterra con el Derby County. Estará jugando a las 10 de la mañana los que quieran prenderse las imágenes. Ya terminó la Liga Española con el Real Madrid campeón, con el Barcelona segundo, y también es lindo también ver estas cuestiones. Y a la espera, así vuelven los entrenamientos del fútbol argentino. Bueno, será hasta el lunes. Nos despedimos con Priscila Colón, una chica de tan solo 14 años. Miren cómo toca el acordeón. Que pasen un lindo fin de semana. Un fin de semana con calor. Gracias, Marce. Hasta el lunes. Chau, hasta el lunes. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.